Hola, hola mis hermanos, bendiciones en el nombre del señor, mi esposa Claudia, su hermano Cali. Pues vamos a subir ahora el tutorial del canto Dios está aquí, pero lo vamos a subir en el tono de la, que sería un tono muy cómodo y muy a gusto para que cante, en este caso, una voz femenina, ¿no? Por ejemplo, si tú en tu coro, si tú en tu ministerio quieres hacer solista a una mujer, creo que este tono está bastante, bastante cómodo para tocarlo. El rasgueo que vamos a utilizar es el de siempre, este. Que es el rasgueo que tengo en mis tutoriales de rasgueos, ya sabes, el número uno sería lento de esta manera. Que son dos para abajo, dos para arriba y dos para abajo, ¿ok? Los tonos que vamos a utilizar, ¿se acuerda? Son La, vamos a utilizar Mi, vamos a utilizar Re, vamos a utilizar Fa sostenido menor y vamos a utilizar Do sostenido menor, ¿de acuerdo? Ven cantando Claudio y yo te voy a ir diciendo los acordes, ¿de acuerdo? Vamos a cantar dos veces Dios está aquí, luego lo puedes notar y al final Dios está aquí y hacemos final, ¿de acuerdo? Entonces empezamos, empezamos en La, sale posado, Mi, Fa sostenido menor, Re, Mi, La, pasemos siete, Re, Mi, Fa sostenido menor, Fa sostenido menor, Re, Sostenido menor, Re, Sostenido como que te canto y me puedes oír, Ok, ya no te voy a decir los tonos. Dios está aquí, es tan cierto, es tan cierto como que te canto y me puedes oír, Lo puedes notar, lo puedes notar, lo puedes notar, a mi, a tu lado en este mismo instante, Remy, es lo mismo, lo puedes sentir, muy dentro de tu corazón, No puedes notar, en este problema que tienes, Jesús está aquí, si tú quieres no puedes seguir, Dios está aquí, Dios está aquí, es tan cierto como el aire que respiro, es tan cierto como la mañana se levanta, Y es tan cierto como que te canto y me puedes oír, Final, Y es tan cierto como que te canto, y me puedes oír, Y ahí quedamos. Pues ahí quedamos, tutorial Dios está aquí, en tono de la, un acuerde cómodo para, para voz femenina, Y pues vamos a ir subiendo más tutoriales con este enfoque, además de lo que ya hacemos. Síguenos apoyando, síguenos apoyando en el canal, comparte, dale me gusta, Síguenos apoyando con Corriente de Gracia, en Spotify, en YouTube, en Facebook, Suscríbete, y pues bendiciones, bye bye. Bye bye.